Hola, soy el Dr. Alejandro Torres Torija, cirujano dentista con especialidad en periodoncia. Tengo mi práctica privada, mi consulta en la Ciudad de México. Además tengo experiencia docente en la especialidad igualmente de periodoncia. Yo recomiendo Strauman porque tiene el implante con mayor evidencia científica de estabilidad a largo plazo. Pero no solo por eso, porque además es una casa amplia, es una casa seria que me aporta todo lo que necesito para llevar mi práctica profesional y mi consulta privada al más alto nivel. Desde implantes, biomateriales y todas las tecnologías de flujo digital que ellos nos ofrecen. Realmente ese es uno de los motivos por los cuales yo trabajo con ellos. A nivel de biomateriales, Strauman cuenta con una gama súper amplia de productos. Honestamente, yo me siento muy cómodo de trabajar con ellos porque ahí encuentro todo lo que necesito. Como periodoncista, desde injertos sintéticos, injertos, membranas de corta y de larga reabsorción, tapones de colágeno. Y una de las cosas que más me gusta que es el Emdogain, que es realmente un biomodulador que estimula la regeneración de tejidos periodontales. Entonces, yo por eso la verdad es que recomiendo mucho trabajar con biomateriales de Strauman. La principal ventaja para los pacientes, más allá de traer el mejor implante del mundo en su boca, es que Strauman es una casa comercial con presencia mundial. Es una casa seria que no va a desaparecer, que vas a tener alternativas de restauración. Y no solo eso, sino que las vas a encontrar en cualquier parte del mundo. Y para mí eso es un tema clave en la implantología moderna. Gracias.